Del 30 de agosto al 1 de septiembre tuvo lugar el primer encuentro del sector industria biomédica y academia organizado por la escuela de química la promotora del comercio exterior de costa rica pro comer e inbox technology latinoamérica el objetivo de esta actividad fue acercar a las empresas biomédicas a la universidad para entablar alianzas en torno a cursos de capacitación continua entendimientos para uso de laboratorios y equipos opciones de pasantías proyectos en conjunto visita de expertos en temas emergentes y posible formación profesional a nivel técnico grado o posgrado de acuerdo con los organizadores se cumplió con el objetivo de acercar las empresas biomédicas y dar a conocer los laboratorios de primera línea que tiene la escuela de química y el departamento de física el siguiente paso mencionan es desarrollar un plan de trabajo para el 2023 y potenciar los acercamientos con la facultad de ciencias exactas y naturales para futuros encuentros en pro del desarrollo de costa rica